Es histórico. Por primera vez en sus 60 años de historia, la universidad logra entrar al ranking mundial de universidades. Con esta expresión, el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, anunció a la comunidad universitaria y a la opinión pública que la alma mater clasificó en el QS World University Ranking, el más importante ranking universitario del planeta. Cada año, para entrar a ese ranking es necesario cumplir una serie de indicadores mínimos en cuanto a lo que tiene que ver con la reputación académica, que se mide a partir de lo que piensan los demás investigadores del mundo de la institución universitaria, la reputación entre los empleadores, la proporción alumno-docente, las citas en investigación, las redes de investigación y, por supuesto, la proporción de estudiantes internacionales. En sus 60 años de historia, Unimagdalena se ubica por primera vez en el top mundial, que solo lo compone el 5% de todas las universidades del mundo. De esas, solamente 4.600 cumplen los requisitos mínimos para poder ser evaluadas en el ranking. De esas, finalmente, solamente se ranquean un total de 1.418, dentro de las cuales, por orgullo de todos nosotros, está hoy Unimagdalena. Según el informe de QS Coacuarelli Simons, esta Casa de Estudios Superiores obtuvo el puesto número 23 de 89 universidades de Colombia, siendo así la novena mejor universidad pública del país, la cuarta más destacada de la región Caribe y la única que sobresalió en el departamento del Magdalena. Finalmente, el máximo directivo resaltó que el país incrementó su participación en el ranking mundial, a pesar del sistema de financiamiento de la educación superior. Hemos hecho este esfuerzo en un contexto difícil, no tenemos universidades ubicadas dentro de las 200 primeras del mundo. Y esto tiene mucho que ver también con un sistema de financiamiento insuficiente, es decir, las universidades colombianas públicas y privadas compiten en estos rankings, en desigualdad de condiciones, porque la inversión per cápita está muy por debajo de los promedios de la OCDE, tanto en educación superior como en ciencia y tecnología. Sin embargo, con pocos recursos, ya hoy podemos decir que hacemos parte del 5% de las universidades de talla mundial. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.